¿Qué es la lucha? La lucha es el forcejeo, la lucha por la fuerza, la lucha de destrezas de las personas contra otros, contra sus semejantes. Básicamente es el tratar de imponerse ante un oponente a través de la fuerza bruta. Se ha ido refinando, pero muchos tienen esta idea equivocada de que la lucha probablemente solo sea lo que uno esperaría ver en la lucha grecorromana. Tienen esa idea que sí, es correcta, pero la lucha grecorromana es una arista, es un punto de vista de lo que sería la lucha. La lucha tiene otras tantas formas. En sí, lo que quiero decir ahora, el origen de la lucha, para mí, es básicamente la imposición de la fuerza de un hombre en contra de otro hombre. Básicamente, la facilidad o la forma de ser de una persona. La naturaleza humana, básicamente lo que quiero decir, es el tratar de luchar contra ti mismo, contra tus semejantes, el luchar de forma desigualada o igualada, tratar de ser más fuerte que tu oponente e imponerte ante él. Las luchas. Luchas hay un montón. Luchas existen varios tipos y las luchas autóctonas, que serían lo que primeramente se originó. Probablemente hay una increíble variedad que encontramos desde Mongolia, África, incluso aquí en América. Había varios tipos de lucha antes de la colonia y podemos encontrarla. Básicamente, no es que solo la lucha grecorromana existía. Existía varios tipos de luchas. Existía varios tipos de enfrentamientos entre personas. Varias tipos de personas se enfrentaban entre sí por el dominio. ¡Gracias! 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 Gracias.